¡Hey! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí Muevena Yami en un nuevo video de Fall Guys ¿Cómo estás? Para que vean esto, o sea, ya sea lo mejor, hemos vuelto en una carita más, vamos para allá No sé qué comentarles, hoy no he hecho nada, estoy en realidad aburriéndome en la casa Y pues casi se me olvida hoy subirle el video, pero no, aquí estamos, vamos para allá No he jugado, ajá, desde la vez que grabé entonces Pues, no he jugado muchos juegos, he estado mirando mal Mirando que juegos me funcionan Perdón, que juegos me funcionan, porque sin una nueva gráfica va a ser complicado Porque la mayoría de los juegos actualmente me piden Direction 11 Y el problema que tiene ese Direction 11, eso es un problema Nooo La calle Lo que llega rápido, 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 rápido Odio Caraca, porque muchas veces, eso es lo que me pasa muchas veces Ya llegó el primero, uy no Vamos, 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 vamos Ah, pues madre, no salte No, madre, ya ven, perdimos, ya vengo con la siguiente partida Y hemos vuelto, vamos para allá Con la que acabamos de perder La partida va a ser más mal Intento subir en lo que hago, pero es que a veces, no mames Me siento un inútil, señor Ryze Un completo inútil Ok, ah, está complicado Uy Me dio flojera, de repente Uy Y relação Ya acabo, ya se rai i'm a rap i'm a i'm 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 really Something out here el computador quítate 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 vamos casi no llego vamos nos clasificamos los tíos entramos pero por los pelos ahora se más que más tranquilo vamos vamos pero un momento nos para allá vamos para allá pero bueno no sé últimamente también está a una hijo de madre pereza que pues mi computador no puede hacer todo lo que le estoy intentando entonces el cuento de juego es bueno pero queda un juego de pocos requisitos me está dejando porque me pide el ex 11 o se pone muy lento porque la gráfica no me da entonces hay que cambiar rápidamente la gráfica también ay hijo de madre está complicado va a ser en esa esquina para ver todo mango banana banana el mango ahí es hijo de puta se mata la hueva mango mango uvas y cereza creo que afuera está lloviendo así está lloviendo pero bueno vamos para la siguiente y si ya vemos que no pasó pues no pasé pero bueno vamos para la próxima y hemos vuelto vamos para allá vamos para allá sin más demora y dilación vamos 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 tan 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 y y y y y y y y Hijo de madres ¿Por qué se siguen tirando en una que ya no sé? Se seguían tirando en una que estaba totalmente... Eso me castra realmente No sé cómo subir Vamos, vamos 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 Que no Que complique Porque la gente hace eso Yo sigo sin entender porque la gente... Me gusta jugar ahí Bueno Ah, le dio miedo Me acuerdo Ya llegó 42 Uy Alguien llegó a entrar en último segundo Vamos para allá Tengo una pereza Me notas en el bostezo Disculpen por bostezar Intentaré que no escuche de nada Pero si lo escuchan, disculpen Pero bueno ¿Cuál nos toca ahora? ¿Cuál nos toca ahora? No Empecemos Entonces urbino Tengo un cinturón ¡Ah, no! ¡No! ¡Quiero esos puntos! Si no, no me va a poder clasificar. No, solo estoy consiguiendo de un punto. ¡No! ¡Ah, pero es que no logro pasar! Ya se clasificaron cuatro. No, pero yo con este fue más... ¡Oh, sí! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Entonces... No, el de oro me hubiera ayudado mucho. ¡Nueve puntos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Logré pasar para este! ¡Vamos, me clasifiqué, hijo de madre! ¡Vamos! Estaba nervioso. No, eso no se me puso. Yo sé que 17 porque al final me metí en oro así... ...de cabeza. Comencé mal, pero terminé bien. ¡Qué de malos! Esto solo tiene que pasar dos veces. Ya, se alcanzó a clasificar a lo último. Yo me las jugué por las platas. Ok, ahora va. Ok. Yo lo vi, yo lo vi. Ya está. Lo vi oportuno. Vamos, 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 vamos. ¿Cuál tocó? Ay, qué pereza este. ¡Qué locha! ¡Qué asco, qué asco! Realmente lo veo... Increíble molesto. Increíblemente molesto. Ay, se puede llevar el puerto. Pues, ah, o menos. Pero vamos que no sea peor. Vamos a acertar estos obstáculos. Lo que a mí siempre me caga es lo del principio. Creo que nunca he podido... Eh... No caerme. Siempre me caigo. No sé cómo hacer eso. Si tengo que pasarlo caminando. No sé, no sé, no sé realmente. No sé cómo sería eso. Para no caerse. Que realmente es muy molesto. Uy, me pego. Al yolo de la vida. Ah, joder madre, me tiró ese en serio. ¿Qué probabilidad de esa vida de que me tirara y me tiró? No. Dios santo. No, 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 no. No, pero bueno. Lo dejamos por acá. Pero que les haya gustado. Yo soy Monoyami y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao a ti. Chao. Gracias.